Desde acá No escucho la conversación Pero el brillo de sus ojos lo dicen todo Poco importa Cuando hay una oportunidad Manos inquietas Sosteniendo la incomodidad Reír por todo Vibrar por aproximación Hacen que todo Se haga invisible A su alrededor Reír por todo Vibrar por aproximación Hacen que todo Se haga invisible A su alrededor No hay nadie más Que ellos dos No importa el frío Ni en tiempo Y en tiempo Palabras nerviosas Pensando en lo lindas que son No hay nadie más No hay nadie más Que ellos dos No importa el frío Ni en tiempo Palabras nerviosas Pensando en lo lindas que son No hay nadie más No hay nadie más En lo lindas que son Desde acá, no sabemos si sucederá Tal vez no sea el momento ni el lugar